¡Festival de puntos en Murcia! El equipo de Oscar Quintana consiguió su tercera victoria de la temporada tras imponerse a CB Valladolid por 101-90 en un encuentro espectacular. Ya en los primeros minutos ambos conjuntos demostraban su facilidad de cara al aro con un gran Dwayne Davis que terminó con dobles figuras. A pesar de que se imponían los ataques apareció Augusto César Rima para imponer su dominio con este gran tapón sobre Mary Johnson. Aunque Jason Rose echó al equipo a la espalda, el base norteamericano fue el mejor de su equipo con 23 puntos, 6 asistencias y 29 de valoración. El equipo Valladolid llega a tener una máxima ventaja de 13 puntos, también con un Akim Wright muy destacado. Peruca-Murcia hizo un segundo periodo para enmarcar 40 puntos anotó el equipo de Oscar Quintana en el segundo cuarto. El público enloquecía con el tremendo acierto de sus jugadores. Y es que el equipo de Oscar Quintana las enchufaba desde todos los lados, desde fuera y también desde dentro con unos buenos minutos de Kim Tilly. Los visitantes supieron aguantar las embestidas de los murcianos y llegaron al descanso, cayendo solo por 3 puntos, 57-54. En el tercer periodo siguió la igualdad y Marcos Ucaomu con esta gran acción individual dejaba al marcador en empate. Y vamos a vivir un último periodo absolutamente increíble. Y ahí apareció Rodrigo San Miguel con una gran dirección de juego. Y Jordi Grimao, que ante su exequipo anotó 18 puntos. Uca en Murcia consiguió un parcial decisivo de 25 a 14. Ilfa también, gracias a los puntos de José Ángel Antelo. Máximo anotador de la encuentro con 24 puntos. Los locales tenían el partido de cara, pero los puceleanos pelearon hasta el final. Con esta ganasta de Danilo Anjusic, los de Ricard Casas se acercaron a solo 5 puntos. Y después de varios fallos en los tiros libres, tuvieron un triple para poder acercarse aún más en el luminoso. Pero Marcos Ucaomu no consiguió anotar al final triunfo meritorio de Uca en Murcia, que corta su mala racha de dos derrotas consecutivas.